Hola chicos de Youtube, hoy haré otro video de Creepypasta ya que me aburrí y piste. Era un día normal en mi casa, yo estaba jugando en mi computadora. Gané el Creepypasta en 2077-99 cuando me barrea el juego pero no le di importancia. Me dio flojera jugar así que me fui a ver Youtube un video de Go. Y Tox ya que era muy fan del y yo ya estaba por alcanzar la meta de menos 2 suscriptores. Y le quería copiar el contenido algo muy toxiciste. Pero pasó algo muy raro y es que no podía comentar. Yo estaba en modo X pero veo el otro video que decía que este video no es apartamento para menores de edad. Y yo que veí Ender me dijo quedaste siendo, que no le escribí y yo le dije al Ender por qué me escribiste. Y me dijo tu mamá pero de la nada se desconecta. Pero no le di importancia y no Getox estaba atrás mío. Me dijo que mi mamá es fea y le dije que la suya también y me quiero un Hame. Hame Hame morí pero antes de eso dijo. Eres fuerte. Pero Cristo lo es más. Y el desapareció no sé como estoy vivo. Pero ayuda quiero jugar Cyberpunk 2077 99 y se me caseo. Bueno espero que les haya gustado si no te gustó le voy a vestir a tu mamá que viste esta creepypasta sin permiso existe. Bueno eso no hace nada entonces le voy a vestir a tu mamá que me sacaste la lengua. Música